Mi nombre es Noemi Quintana, trabajo en la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial. Soy especialista de Inteligencia de Mercado. Básicamente veo todo lo que es el sector textil, estoy especializada más en esa parte. Y hoy día vamos a ver un poco sobre la Alianza del Pacífico, qué es la alianza, qué oportunidades podemos encontrar y cómo podemos aprovecharlas. Entonces, ahí están mis datos de contactos. Es posible que haya algunas preguntas puntuales para las cuales yo necesite revisar data específica y entonces sería bueno que me escriban un correo. No, habrán otras preguntas que sí las voy a poder responder sin ningún problema. Entonces, empecemos preguntándonos qué es la Alianza del Pacífico. Lo primero que hay que decir sobre la alianza es que es un mecanismo de integración regional. Estaba formada por cuatro países, Chile, Colombia, México y Perú. Fue establecido en el año 2011 y ya constituido formalmente en el año 2012. Ahora, ¿por qué Chile, Colombia, México y Perú? Nace como una iniciativa de desarrollo entre estas cuatro naciones. Naciones muy importantes para todo el bloque americano. Bueno, entre estos cuatro países, juntos, tienen 226 millones de consumidores, la mayoría de ellos en edad joven y de trabajar. Entonces, es una gran oportunidad que representa esta población que va a estar presta a consumir. Asimismo, el PBI de estos países es de 17.521 millones y juntos estos 226 millones representan el 3% de la población mundial. Entonces, es un bloque muy fuerte, muy importante, es relevante a nivel del continente y del mundo. Si sumamos la economía de estos cuatro países, vamos a encontrar que la Alianza del Pacífico como bloque es la octava potencia económica. Estos 226 millones de consumidores representan más de la tercera parte de la población de América Latina, específicamente el 36%. ¿Qué oportunidades nos empieza a brindar esta Alianza del Pacífico? Lo primero es que nosotros podemos acceder a los acuerdos comerciales que tengan cada país. Por ejemplo, en el caso de Chile, tiene 27 acuerdos comerciales y llega a 64 mercados. En el caso de Colombia, 16 acuerdos comerciales con un alcance a 62 países. Lo mismo México, que tiene 20 acuerdos comerciales y un alcance de 53 países. Y en el caso de Perú, bueno, nosotros tenemos 20 acuerdos comerciales llegando a 52 países. Lo importante de esto es que nosotros, al ser parte de la Alianza del Pacífico como bloque, podemos acceder a estos y llegar a nuevos mercados. Al ser un bloque tan exitoso, muchos países se han visto en las necesidades de asociarse o ser observadores de este bloque económico. Incluso hay algunos que quieren unirse y ser parte de él. Hay dos países centroamericanos que quieren ser parte de la Alianza del Pacífico, que todavía está en veremos su participación. Pero tenemos estados asociados que garantizan un poco este intercambio comercial. Y entre estos tenemos a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur. ¿Cuáles son los beneficios de la Alianza del Pacífico? Ya habíamos comentado que es un gran bloque comercial que representa más de la tercera parte de la población en América Latina, que nos permite acceder también a nuevos acuerdos comerciales, a llegar a nuevos mercados, y que como bloque es la octava economía del mundo. Lo primero y lo más importante, y lo que podemos aprovechar todos, es la apertura comercial. Cuatro países a los cuales podemos exportar en la mayoría de los casos con garancel cero. Entonces, es importante pensar también en estos mercados regionales, que tienen una cercanía geográfica y que nos dan la oportunidad de exportar con un garancel cero. El siguiente tema importante es el de encadenamientos productivos. Y en particular, este tema se está impulsando mucho por lo beneficioso que es para las pymes. Y ahorita vamos a ver un poco más al respecto de qué significa todo este tema de encadenamientos productivos y cómo podemos aprovecharlos. Luego tenemos la simplificación de procedimientos aduaneros, apertura en los mercados de las compras estatales. Eso también es súper importante, porque en cada país manejan sus compras estatales y ahora están abiertas para que empresas de otros países puedan postular y ser postores. Entre otros beneficios también que no están mencionados acá, es el tema de las becas para estudiantes. Hay becas de la Alianza del Pacífico que un poco promueven el intercambio estudiantil entre nuestros países. Y también todo el tema de excepciones de visas. Entonces, conversemos un poco acerca de estas oportunidades de aprovechamiento. Lo primero es promoción comercial. Promoción comercial en el sentido de que como bloque podemos participar de grandes ferias. No solo ferias en Colombia, en México, en Chile, sino que como bloque participar en ferias mucho más grandes. Por ejemplo, ferias en Asia o en Europa. De repente, Perú como país no puede participar, pero como bloque sí se garantiza su participación. Y al participar como bloque se logra una mayor presencia internacional. Lo segundo son las alianzas estratégicas que pueden haber entre las diferentes empresas, entre los diferentes países. Temas de acumulación de origen que van a ser muy beneficiosos para todo lo que es encadenamientos productivos. El tema de desarrollo de proveedores. Y bueno, encadenamientos productivos que lo vamos a ver ahorita. Encadenamientos productivos o cadenas globales de valor. Son el conjunto de actividades o etapas de producción para la elaboración de bienes y servicios. Desde la inicial de producción de insumos hasta la final de consumo, que se realizan en dos o más países. Ejemplo. Por ejemplo, fabrico yo aquí camisas. Para fabricar camisas necesito botones. Estos botones, de repente no los puedo encontrar en Perú, son caros, no los producen. Y los puedo importar de algún país de la alianza, no sé, por ejemplo, México. Entonces, con un insumo de México, se produce aquí en Perú y luego se exporta a nuevos mercados. En general, se está tratando mucho de llegar a mercados europeos y asiáticos. Este tema de cadenas globales de valor, en realidad, se da a nivel mundial. Es un tema que se está aprovechando bastante en todo lo que es la alianza, pero es algo que se viene dando ya en muchos países. Entonces, tener un país productor o como proveedor de un insumo y aprovechar esto para poder llegar a nuevos mercados. Ana, ¿a consecuencia de qué nace este tema de cadenas globales de valor? Básicamente, la fragmentación geográfica de la producción abre un abanico de oportunidades. Tenemos que botones pueden ser producidos en México, los hilos pueden ser producidos en Colombia, de repente aquí en Perú se hace la manufactura, y entre todos estos países proveedores de manufacturas y de insumos, se logra tener un producto final a fin de insertarse luego en el mercado global. Y esto también se facilita bastante por el avance de la tecnología y de las comunicaciones, que hacen más eficientes esos procesos de coordinación. De repente, antes era más difícil producir cierta parte o una parte del producto en otro lado y luego en Perú producir algo diferente o otra parte. Pero ahora con todo lo que es la tecnología y el avance de las comunicaciones, es mucho más fácil y eficiente tener estos procesos de producción mucho más rápidos. Esto también implica una reducción de costos de transporte, ampliando el desarrollo de los productos. ¿Cómo podemos nosotros insertarnos en una cadena global de valor o irnos un poco por el lado de encadenamientos productivos? Lo primero que tenemos que saber es cuáles son los mercados de mayor crecimiento. Si nuestro producto, el producto que tenemos, hacia qué mercado, más o menos hemos podido sondear qué puede ir. En teoría, nosotros podemos llegar… Los grandes mercados en realidad están en Europa, en Asia, por ahí, en Norteamérica, pero como bloque tenemos la posibilidad de llegar incluso a muchos más mercados. Entonces, pensemos, el producto que tenemos, a qué mercado podemos ir, obviamente un mercado que sea de gran crecimiento. Y cómo identificar un mercado de gran crecimiento. No sé si ustedes conocen la herramienta TradeMap, es gratuita. Y ustedes fácilmente, identificando el número de la partida de su producto, pueden ver más o menos a qué mercado, o qué mercado está importando más. ¿Cuál sería el mejor mercado de destino para ustedes? Luego, identificar las categorías de mayor oportunidad. De hecho, ya como bloque comercial de Alianza del Pacífico, se han identificado algunas categorías, se han priorizado algunas, en las que vemos que hay cierta complementariedad entre los productos. Más adelante vamos a ver qué categorías son esas. Pero igual, eso no quiere decir que si tu producto no está en alguna de esas categorías, que no puedas aprovechar este tema. De hecho, se está impulsando bastante todo el tema de las exportaciones intra-alianza, entre países de la misma alianza y hacia afuera. Luego, lo que tenemos que tener en cuenta es hacer un diagnóstico de proveeduría, para identificar cuáles son las áreas de oportunidad. Podemos verlo desde el lado de nosotros, como proveedores de algún insumo, pueden ser, o de algún tipo de servicio, o nosotros como productores del bien final. De hecho, Perú se caracteriza por ser un país con bastante producción de insumos, más que de productos finales. Producimos el hilo, producimos el botón, producimos los frascos, producimos, de repente, productos muy básicos, como frutas, fresas, uvas. Pero lo que nos está faltando, en realidad, es el proceso, el proceso que atraviesa luego ese producto. Porque es diferente producir fresas, que de repente producir mermelada de fresa, que es un producto con mayor valor agregado. Entonces, nosotros lo que queremos, un poco, es salir de este esquema de país proveedor de insumos básicos, y convertirnos en un país proveedor de productos de valor agregado. Es un proceso que toma tiempo, de hecho, hay muchas empresas que han logrado dar ese salto, pero todavía, digamos, a nivel de pymes, estamos todavía en ese proceso. Muchas pymes todavía estamos produciendo el insumo básico, todavía no llegamos a procesos de producción final. Bueno, luego tenemos que identificar cuáles son las empresas proveedoras. En el caso de que nosotros produzcamos insumos finales, no productos finales, y capacitación empresarial para empresas. Cada año, la Alianza del Pacífico realiza diferentes actividades, foros, incluso hay un foro solamente para mujeres de la Alianza, mujeres que sean dueñas o gerentas o tengan algún emprendimiento. Entonces, al ser parte de un país de la Alianza del Pacífico, se le da cierto apoyo. Tenemos también algunas ferias que se hacen en países de la Alianza del Pacífico. Se están trabajando también bastantes temas de innovación, y cierto apoyo a las startups que tenemos. Y hay que estar un poco atentos a cuáles son las siguientes actividades, si es que nos interesa alguno de estos mercados, como es Colombia, Chile y México. Algunos casos de éxito que se han venido trabajando hace un tiempo ya, y que digamos, casos emblemáticos. Luego de hacer un estudio, se han identificado en realidad algunos sectores, que son sectores en los cuales nosotros podemos tener cierta oportunidad. Tenemos todo el sector de autopartes. Somos un país productor de neumáticos radiales, por ejemplo, se exporta bastante, vidrio de seguridad templado también. Y todo el tema de autopartes, como siempre les había mencionado, pues no son partes, son insumos que van a contribuir luego al producto final. En este caso, por ejemplo, autopartes, nosotros como país proveedor de insumos, tenemos grandes potencialidades, y el país que en realidad es el productor del bien final, o del producto final, sería en este caso México. México tiene una gran industria automotriz, y muchas de estas grandes plantas necesitan de ciertas autopartes o ciertos productos vinculados a ese sector. Otro tema importante es el de productos químicos. Y nosotros también tenemos una potencialidad como proveedor de productos químicos. En este caso, la mayoría orientados al sector cosmético, igual acá también ya hemos identificado el de cosméticos, jabones e ingredientes naturales. Y en el tema de ingredientes naturales, también tenemos una gran fortaleza. Perú, digamos, es la gran despensa de alimentos del mundo, y no solo de alimentos, sino también de posibles ingredientes para elaborar productos de belleza. No sé si ustedes están al tanto, pero hay una gran tendencia hacia el cuidado, del bienestar, del bienestar y del wellness, del sentirse bien, del verse bien. Y la mayoría de países asiáticos y europeos prefieren, en muchos casos, productos cosméticos elaborados con ingredientes naturales. Hace unos años se hizo una rueda de negocios con varias empresas peruanas, productoras de ingredientes naturales, algunas, sí, muy pequeñas, todavía no estaban en la capacidad de responder a grandes empresas productoras de cosméticos, la mayoría mexicanas o colombianas, pero es una industria que todavía está en desarrollo aquí en Perú. Las cantidades de producción que tenemos todavía son muy chiquitas, no abastecemos a toda la demanda que habría. Y también hay un tema de cierto desconocimiento de algunos de estos ingredientes naturales. Algunos son harto conocidos, pero hay otros que todavía hay que, digamos, marquetear un poquito para que se puedan ir conociendo. Otro tema importante es el cuero, insumos y partes para calzado. Nosotros también somos productores de todos estos productos. Ustedes ya saben que hay un gran clúster en Trujillo, y no solo ahí. Si bien todavía hay producción de producto final, del zapato terminado, lo que más se está produciendo en realidad son estas partes para armar zapatos. Y aquí la demanda viene por el lado de Colombia, que también es un país productor del bien final, se puede decir. Y, bueno, finalmente, maquinaria y equipamiento eléctrico también es un sector importante en el cual nosotros tenemos cierta potencialidad. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde están los alimentos? ¿Dónde está el sector textil? En realidad, en cuanto al sector textil, venimos atravesando ya hasta el año pasado, no, hasta el 2016, un descenso en consecuencia de las crisis que ha atravesado no solo el país, sino a nivel mundial la demanda. Pero para este año 2017, ya hay una leve recuperación. Entonces, todavía estamos recuperándonos para poder, digamos, insertarnos en una de estas grandes cadenas de producción global. Y en el tema de los alimentos, nosotros básicamente somos proveedores de insumos, les damos la fresa, la uva, la palta, pero todavía no tenemos mucha producción a nivel de producto terminado. Te damos la fresa, te damos el envase de vidrio, pero no te damos la mermelada. O sea, hay lo que tenemos que desarrollar y lo que se desarrolla, pero todavía en menor escala, es ese tema. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hizo para el sector autopartes? Que era uno de los que ofrecía mayores potencialidades. Dos empresas peruanas de autopartes fueron identificadas como potenciales proveedores. Se identificó primero cuáles eran esas empresas peruanas que podían, digamos, ser proveedores o tenían la capacidad de producción para ser proveedores de empresas mexicanas, como bienes intermedios. Se realizó una misión comercial a México en el 2016, es decir, que todas estas dos empresas peruanas viajaron a México para visitar empresas allá en el mismo país. Y como ya les comenté, México es un gran país, tiene una gran industria automotriz y muchos de los autos que producen se exportan un solo para este lado de América Latina, sino también para Estados Unidos como principal país de destino. Esto fue en el año 2016. Ahora que con el ingreso de Trump, que entra con una política bien proteccionista de la industria nacional, se ha visto un poco golpeado el sector porque, bueno, él propone que la mayoría de la producción pues no sea propia del país, no se esté un poco ensamblando en otros lados. El sector ha sido un poco golpeado, pero todavía existen las oportunidades para nosotros como proveedores. Lo segundo es para México y Colombia, lo que les comentaba, de insumos para cosmética. Normalmente se identificaron empresas peruanas, muchas de ellas, o alrededor del 30, 40 por ciento de ellas eran de Arequipa, que tenían insumos, insumos potenciales para preparar cosméticos. ¿Dónde era el proceso de transformación? Bueno, en los grandes países consumidores de cosmética natural, que es México y Colombia. Estos dos países se caracterizan por ser los mayores mercados de la región de la Alianza del Pacífico. ¿Y hacia dónde mandan los productos finales que estos países producen? La mayoría, Estados Unidos, China y Brasil. De hecho, estos tres mercados son mercados de gran crecimiento y son los más grandes mercados para todo el tema de cosmética natural. Por ejemplo, para el 2020, Estados Unidos va a ser el primer mercado, con 89.202 millones. China también, con 69.000, casi 70.000 millones. Y Brasil también, como uno de los grandes mercados. Entonces, estos tres países se caracterizan por el gran consumo y la gran tendencia al crecimiento que tienen. Entonces, sí es importante nosotros estar pendientes de cuáles son esas tendencias, de qué mercados están creciendo y para ver en qué momento o con qué producto podemos insertarnos a estas cadenas globales de valor. Oportunidades comerciales. Lo primero que hay que comentar es cómo están distribuidas nuestras exportaciones. El 49% de lo que nosotros exportamos va para Chile. Un 32% para Colombia y un 20% para México. Dentro de estos tres países, Perú es el que ha liderado el crecimiento. Somos uno de los primeros o segundos países en Latinoamérica que ha crecido más. Este año, 2017, en comparación al 2016, ha habido un gran crecimiento en casi todos los sectores, incluido el textil, que era uno de los más golpeados. Hemos crecido un 22,6% por delante de muchos países ya desarrollados y de primer mundo. tenemos buenas perspectivas para la exportación. Si vemos aquí, ¿en qué mercado es donde crecen más nuestras exportaciones? Y este es el mercado chileño. En Chile, las exportaciones que nosotros enviamos a este mercado destino crecieron en el último año en 2,9%. Entonces, en este cuadro, podemos ver las exportaciones totales hacia países de la alianza. y nuevamente vemos acá que Chile es uno de los países que concentra la mayor parte de nuestras exportaciones. Bueno, en realidad está como que distribuido entre los tres. Luego de Colombia y luego de México. ¿Cuáles son los principales productos exportados? Para el caso de Colombia, he elegido, en realidad hay una lista muy larga de productos y yo he elegido algunos que me parecen representativos para el sector y para el país. Por ejemplo, barras de cobre, todo el tema de manufacturas para Colombia, camisas de punto de algodón, también se exportó en el 2017 3 millones a Colombia, neumáticos radiales, ya les había comentado, se exportó 6 millones, tenemos un producto de agro que es el tema de uvas frescas con 11 millones y alambre de cobre refinado nuevamente, 114 millones. Si ustedes ven, nosotros somos un país muy de manufactura, muy de agro y en tercer lugar podría ser textil. En el caso de Chile, empezamos con joyería de plata, 2 millones, t-shirts de algodón, nuevamente, un producto textil, aceitunas conservadas, nuevamente el tema de neumáticos radiales y paltas frescas, se exportó en el último año cerca de 10 millones. En el caso de México, espárragos, 2 millones, cacao, 2 millones, alambre de cobre refinado, nuevamente un producto de manufactura, 3 millones, todo el tema de uvas frescas, 15 millones, es uno de los países a los cuales mandamos bastante y obviamente nuestro principal producto es neumáticos radiales a consecuencia de la gran demanda que tiene este país debido a su industria automotriz. Finalmente, si ustedes quieren mayor información del mercado, nosotros como ProPerú tenemos oficinas de comercio en cada uno de estos países y cada una de estas oficinas tiene un consejero comercial que es el responsable de la oficina de ProPerú en ese país y el responsable de ayudar y orientar a las empresas peruanas cuando quieren ingresar a estos mercados. Por ejemplo, el consejero económico comercial de Perú en Colombia es Soledad. Ahí están sus datos, su email, el teléfono, la dirección. Para el caso de Chile, tenemos Julio José Polanco y para el caso de México, María Villena. Entonces, sí es importante que si ustedes van a viajar al país, no están seguros de algún comprador específico, quieren participar de alguna misión o les interesa el mercado en general, comunicarse con los consejeros comerciales, que ellos son los responsables de las oficinas de ProPerú en cada uno de esos mercados. luego quisiera mostrarles la página de la Alianza del Pacífico para que ustedes estén al día un poco en cada una de las actividades que van a ver. Vamos a entrar. en cada uno de las actividades de la Alianza y en cada uno de las actividades de la Alianza y en cada uno de las actividades Listo. Entonces, mostrarles cuáles son las últimas novedades que hay para la Alianza del Pacífico. Acá tienen todo el tema de los próximos eventos. De hecho, se realizan varios en el Perú y en algunos de los países. Acá tenemos algunas cifras de la Alianza. Hay algunos estudios que se han realizado. Ahorita también vamos a ver dónde podemos encontrar mayor información no solo de la Alianza sino también de otros mercados. Por ejemplo, acá tenemos todo el tema de los próximos eventos que se van a realizar, si va a haber algún foro, encuentro. Nuevamente, pueden ir explorando la página para conocer un poco más de la Alianza. Les había comentado que no solamente hay un tema de apertura comercial entre estos cuatro países sino también hay un tema de becas y voluntariados también. Y así les dejo en la presentación la página para que estén al día. Y otra página que me gustaría enseñarles es la del CISEX que ahorita la vamos a abrir y esta es una página súper importante si a ustedes les interesa todo el tema de las exportaciones o si quieren conocer algún mercado en específico. Vamos a entrar. entonces nosotros como área de inteligencia de mercado tenemos un módulo aquí de inteligencia de mercados y donde nosotros vamos almacenando cada uno de los estudios documentos informes que producimos. Por ejemplo vamos a ver acá tenemos estudios de mercado infografías boletines vamos a irnos a las infografías que de una manera muy gráfica condensan la información. Acá tenemos infografías de nuevos mercados vamos a ver alguna de algún país vinculado a la alianza. Por ejemplo cómo negociar con Chile. entonces aquí tenemos una guía una ficha en realidad sobre el perfil del consumidor chileno sobre algunos tips básicos que nos van a ayudar en la negociación con estos ciudadanos de estos países información de repente clave para todo el tema de protocolo estrategias de negociación por ejemplo si vemos el tema de normas de protocolo de hecho entre los países entre Chile Colombia México y Perú hay cierta similitud cultural porque tenemos el mismo idioma y tenemos cierta cercanía geográfica entonces las diferencias culturales que tenemos entre cada uno de nuestros países no son tan marcadas como si las habría con un país de Asia por ejemplo entonces por ejemplo aquí cómo iniciar si algún día tienen ustedes algún cliente chileno o están participando en una rueda de negocios y tienen pues algún cliente de este país de este mercado y nos dice más o menos algunos por ejemplo no es propicio viajar en misiones de negocios en los meses de enero y febrero que son épocas de vacaciones temas buenos para iniciar conversación fútbol historia literatura en realidad eso es algo muy propio del latinoamericano que siempre busca iniciar conversación antes de entrar a los temas comerciales de lleno siempre conversan un poco del clima del fútbol de los países de la comida de la costumbre un poco para ganar confianza y luego empiezan a conversar ya o a negociar sobre temas comerciales lo contrario ocurre con países por ejemplo europeos o asiáticos que son muy directos ellos no acostumbran conversar sobre fútbol historia el clima ellos van de frente al punto y sobre qué es lo que van a negociar entonces ustedes pueden acá encontrar fichas para por ejemplo para Chile para Colombia acá hay otra el tema de Colombia y no solo eso no solamente tenemos fichas técnicas de negociación sino también infografías por tipos de producto en este caso acá todavía por ejemplo aceitunas peruanas en Chile autopartes en México que es algo que ya estaba hablando bastante evolución de las exportaciones acá vemos quiénes son las regiones que más han exportado principales aranceles en la mayoría de los casos los aranceles para los países de la alianza van a ser de 0% más del 90% de los productos están con arancel cero bueno acá hay algunas propias de industria de la vestimenta aprovechamiento de TLC pero no solo tenemos todo el tema de infografías que de repente la información es un poco general y breve si queremos información más a detalle podemos ir a estudios de mercado y dentro de estudios de mercado podemos encontrar aquí las guías de mercado que se elaboran para cada año y en estas guías de mercado sí son documentos bastante extensos sobre el mercado en general por ejemplo veamos la de veamos la de Colombia entonces esta información como les comento es gratuita es abierta para todos pueden bajarse la información y en esta guía de mercado sí hay información más a detalle sobre el mercado en específico y sobre temas como la situación económica del comercio de bienes y servicios algunos temas sobre medidas arancelarias y no arancelarias las preferencias obtenidas en acuerdos comerciales tendencias del consumidor entonces aquí sí es un documento bastante largo que si alguno que si alguno está interesado en nuestros mercados se les recomendaría revisar nos da información en general del mercado y se tocan algunos puntos o sectores de manera general ahora si queremos nosotros de repente algún producto en específico por ejemplo acá algunas exportaciones que se han hecho en el 2016 para el mercado colombiano pero si de repente nosotros tenemos algún producto en específico y queremos buscar información sobre este producto podemos ir a estudios especializados bueno acá tenemos perfiles productos mercados que todavía no en el 2018 recién teníamos publicado uno pero acá hay productos específicos aquí sí no hay mucho sobre alianza pero quizás aquí sí en estudios especializados por ejemplo acá se publican los estudios que nosotros realizamos como área de inteligencia y perspectiva comercial y siempre recibimos o estamos abiertos a sugerencias sobre qué tipo de producto de repente empezar a investigar acá tenemos diferentes productos en diferentes mercados que también es importante que los vean tenemos también un tema de nuevos lanzamientos que generalmente son productos innovadores en mercados desarrollados se puede decir por ejemplo bebida energizante a base de chía son productos que se lanzan recién en algunos casos productos que pueden usar o que tienen como característica el uso de insumos peruanos por ejemplo veía de quinoa en Turquía y si abrimos uno de estos documentos nuevamente podemos encontrar de qué se trata el producto incluso una foto del producto el precio cuál es la página web donde lo pueden encontrar entonces tenemos bastante información incluso sectorizada industria de la vestimenta manufacturas pesca que pueden revisar y en caso no encontraran digamos información sobre el producto que ustedes están en el que ustedes están interesados como les repito estamos abiertos a recibir sugerencias para poder elaborar digamos informes o para poder de repente transmitirles cuál sería la información que ustedes necesitan nuevamente les dejo mis datos como les comento yo veo toda la parte yo veo todo el sector textil tenemos un especialista que ve agro un especialista que ve pesca entonces si bien yo puedo recibir las consultas en caso sea textil gustosamente las voy a responder y si no las voy a derivar hacia el especialista correspondiente para que ellos se encarguen de responderles gracias gracias